¿Dónde está el mando? ¿Dónde está el mando? Sí, porque de hecho, con la nueva configuración no tengo ni siquiera el puto ventilador puesto y estoy que me muero Y va a salir ya aquí con una puta camiseta de tirantes a lo flipado Pero estoy tan jodidamente gordo que he preferido mejor ya... Ya he jugado suficiente con mi puta cara de mierda Además con la sombra tengo unas ojeras de la hostia Como para salir en camiseta de tirantes y que se me vea la puta lorza encima Que tengo unas tetitas que flipas Además estoy medio empitonado, en esta camiseta no se nota Pero en la negra voy a... Bueno, en fin Vale, se me guardó la partida menos mal Dos así de hace minutos de juego Y el puto James que está a level 1 porque lo acabamos de pillar Creo que le equipe una de las jabalinas que teníamos Que de hecho no son putas jabalinas porque las jabalinas se lanzan Aquí no te dejan lanzarlas y las jabalinas son más cortas Pero bueno, que le fuellen Son más bien lanzas o picas o algo así Pero bueno, tenía al James equipado con una jabalina me parece Y por no gastar el martillo y la tubería Creo que los tenía los demás con cuchillos Bueno, lo dejamos aquí en el jardín de hierbas Donde cogimos al nuevo personaje, a James Derrotamos al puto primer boss Y creo que no llegué a mirar nada del estado de James Nada más que hice un combate y poco más Así que voy a mirar Sí, la equipe de la jabalina normal Y lo tenemos todavía a nivel 1 60 experiencia al siguiente nivel son con 100 O sea, con un combate contra enemigo doble Subiría el 2 directamente A ver, eso lo quiero ver yo Aquí, mis pozones empitonados Me podría sacar una teta aquí Pero creo que, de hecho Ricardo Milos hace stream sin camiseta No deberían chaparme el puto canal Pero no lo voy a comprobar tampoco Así que bueno, que le fuellen Parece que se ha guardado mi configuración de botones Que eso está de puta madre para nada What? Ah, vale, está el puto este al revés Vale, ahora no recuerdo Vale, ahora sí que recuerdo Tenemos que ir hacia aquí atrás Hacia la otra puerta que no había investigado Luego teníamos la mierda esa del altillo Que seguro que se puede hacer algo por ahí Y el boss nos tiró un objeto Que, de hecho, entre antes de ayer y hoy Ya he renderizado y preparado todos los capítulos del stream Del primer stream para subirlos a YouTube Y tuve tiempo de pensar acerca de muchas cosas que dije Muchos sistemas Muchas mierdas de lo que hice Y estaba pensando que el objeto que nos dio el boss Seguro que sirve Este collar ídolo Que ni siquiera mire la explicación Así que la voy a mirar ahora Sería lo más inteligente Collar ídolo Collar de oro con tres esmeraldas Demasiado grande para que se use Para que lo use una persona Parece que se hizo para decorar una estatua Vale, recordad que Bueno, los que lo estén viendo por YouTube al menos Que teníamos al final de un pasillo Una puerta que estaba cerrada por una misteriosa energía O algo así Y ahora que leo esto Tengo que recordar si había alguna estatua al lado Para ponérselo y que me abra la puerta o algo así Pero había pensado que este collar ídolo Servía para abrirnos ese camino Porque si no, solo nos queda otra zona por explorar Y si por esa zona no se puede continuar La única opción que me quedaría es esta Así que vamos a ir directamente A la otra zona Me tengo que acostumbrar a los controles otra vez Me cago en Dios A la otra zona que nos quedaba por explorar Que era una puerta que debería estar por aquí Si no recuerdo mal Pero no me deja... Bueno, un combate Dos cucarachas O sea, nos va a durar una puta mierda Un cuchillazo de Edward Que se las guansotea Y quizá un pipazo y un lanzazo del otro gilipollas De hecho, como es doble enemigo Probablemente, según el cálculo que tenía yo hecho Probablemente nos suba James al 2 directamente Así que vamos a mandar a Edward a tanquear un poquito Que es el que más aguanta y el que más mete, de hecho A Kudelka la vamos a dejar... Vale, esto por aquí A Kudelka la vamos a dejar en la esquinita metiendo pipazos Como siempre a la cucaracha del fondo Porque así La cucaracha que está al frente es la primera que va a atacar a Edward Y Edward le... Al siguiente turno voy a contraatacar y la voy a matar de one shot Entonces, así optimizamos los turnos Porque... Bueno, ahora no estoy contando con James Pero si solo estuvieran Kudelka y Edward Sería lo más óptimo Como Kudelka es más rápida Luego, de hecho Creo que me one shoteo también con la pipa a la otra Como Kudelka es más rápida Va a tener un par de turnos O sea, un turno más que Edward De hecho, James está tan bajo de nivel Que ni siquiera le toca Y lo dicho Como podemos pegar dos veces con Kudelka Lo más óptimo es Meterle Que ahora no me he fijado cuál es la que está herida Pero supongo que será esta O sea, esa es la que no está herida Y la otra la que le he metido el pipazo con Kudelka Así que esta va a caer de una Y si la otra no cae de una con el pipazo de Kudelka Probablemente sea... Me haya equivocado Pero bueno, estaba rajando como un gilipollas Como siempre Y no me he enterado ni siquiera de lo que estaba haciendo Vale, al tonto este De hecho, tiene rango Porque la jabalina se ha saltado en la casilla Así que Si lo he hecho bien Debería caer ya la puta cucaracha esta de mierda Al puto pozo Tenía sentido Aunque no había visto como se habían movido las cucarachas Como la de adelante Tenía una casilla más de movimiento Estaba claro que era la de la derecha del todo Entonces no tenía margen de error Bueno, de hecho sí que tenía Pero era lógico James Aldous como había previsto Y creo Otra de las cosas que me di cuenta Renderizando los nueve capítulos del stream De la otra vez y demás Es que soy gilipollas Porque doy cosas por sentado al principio Creyéndome que Todos los sistemas van a ser jodidamente nuevos Y que nunca los habré visto Y lo de Los bonificadores y demás Con respecto a la teoría que tenía en el stream anterior No es que me vaya a subir 12 Si ahora le doy un punto en fuerza Eso es simplemente el bonificador de arma Que me lo ponen ahí Pues para despistarme o algo Pero Simplemente es como se te van a quedar Los atributos Con los objetos que tienes equipados No es que tenga una bonificación así aleatoria Porque sí Por eso iba Fluctuando la bonificación En tanto cambiaba un ítem de equipo U otro Así que Ahora sí que puedo abusar Y meterme todos los puntos en agilidad Como pensaba hacer al principio Aunque me sigue dando un poco de cosas Pero vamos Es lo que voy a hacer A tomar por culo Me conviene más Tener 25.000 turnos Así que el enemigo no llegue ni siquiera a atacar Antes que meter hostias muy fuertes o algo Así que a partir de ahora Lo voy a meter todo en agilidad Y es mi primera partida Puedo cagarla Todo lo que quiera Yo venía de ahí No, yo venía del otro lado A donde quería ir es ahí Vale En mi primera partida La puedo cagar Porque no conozco el puto juego Así que Creo que Voy a hacer No, sí Yo venía de aquí ¿Qué cojones? Vale Entonces la Que me falta por ver Es la puerta De aquí Tiene que serlo Eso es Ahí está Lo he dicho Voy a subirlo todo en agilidad Porque Si funciona Tal y como Lo ponía en la descripción De los ítems O sea De las estadísticas Podría tener Si Supero en mucho En velocidad al enemigo Podría tener Un montón de turnos Entonces Me conviene mucho más Tácticamente Tener O sea Poder posicionar a mis A mis personajes De la forma que quiera Mientras Voy atacando Un montón de veces Antes que Poder solo hacer Un movimiento Y un ataque De cara a la estrategia Para los combates Es mucho mejor Aunque supongo Que estará Capadísimo O algo Porque si no Sería romper el juego Mi Mi forma de pensar Ahora mismo Pero bueno Que le fue bien Hay una luz que viene de abajo Debe de haber una habitación Esto Por aquí no habíamos venido La otra vez Fui directamente A la sala del boss Vale Y esa Raíz Está renderizado diferente Así que se puede coger Se ha encontrado panacea Vale Para curar estados alterados Si es como En todos los putos juegos Lo cual me viene de puta madre Porque hasta ahora No tenía nada Para curar ningún estado alterado Y ya me han metido veneno Me han metido paralisis Me han metido silencio Así que ya Ya me han metido cositas Enemigo nuevo Este no lo he visto nunca Que es un puto brazo Con colita O algo así No parece demasiado Demasiado fuerte Pero es la primera vez Que me enfrento a tres enemigos A la vez Así que Bueno También ahora tenemos A nosotros A tres aliados Así que Lo que voy a hacer Va a ser Intentar Colocar a Eduard en el centro Lo más rápido posible Para que se coma Todo el tanqueo A Kudelka La voy a relegar A Healer Y James Y James Lo voy a dejar Por detrás Con la Con la Alabarda Así que El puto James Me está jodiendo ahí Vale Recolocar ahí Al siguiente turno Vale Y ahora vamos a comprobar Vamos a aprender Cuanta vida tiene Porque si me aprendo Cuanta vida tienen Estos enemigos ahora Luego podré optimizar Mis estrategias Contra ellos Así que Vamos a pegarle Al que más a la derecha está Porque es el que más cerca Está de Kudelka Y caen con 172 O sea que Lo más probable Es que tengan 150 de vida Cada uno O sea que Lo más probable Es que Haga el ataque Que haga Se mueran De one shot O sea que Voy a seguir Con el plan Pero Desde aquí Creo que James No va a atacar Pero bueno Podría simplemente Mover Reposicionar Y estar todo el rato Detrás Y demás Haciendo Hitanrana un poquito Hitanrana un poquito